Hoy en Instinto los invitamos a un viaje apasionante, pues hemos decidido empacar las maletas y comenzar nuestro viaje por las regiones de Antioquia. Pero no de paseo, nuestro instinto nos lleva a apoyar los emprendimientos del campo, de las regiones y comenzaremos por la tierra del señor Caído. Al norte de Medellín, hoy conoceremos iniciativas y emprendedores del municipio de Girardota. Bienvenidos y buen instinto.